Eres tú La razón de vivir El motivo de estar aquí Mi aliento que sustenta mi ser Eres tú, eres tú La nombrera de mi ser Si en la oscuridad me tientan Tú siempre estarás aquí Te doy la gloria y el honor Mi alabanza y adoración Eres mi todo Señor Y por siempre Te doy la gloria y el honor Mi alabanza y adoración Eres mi todo Señor Y por siempre te serviré Eres tú Mi fuerza y aliento Eres tú Mi alimento al amanecer Mi respaldo al anochecer Todo te lo entrego a ti Mi respirar Mi vida es paz Te doy la gloria y el honor Mi alabanza y adoración Eres mi todo Señor Eres mi todo Señor Y por siempre Te doy la gloria y el honor Mi alabanza y adoración Eres mi todo Señor Y por siempre Te serviré Te doy la gloria y el honor Mi alabanza y el honor Mi alabanza y adoración Eres mi todo Señor Y por siempre Te doy la gloria y el honor Mi alabanza y adoración Eres mi todo Señor Y por siempre Te doy la gloria y el honor Mi alabanza y el honor Mi alabanza y el honor Eres mi todo Señor Y por siempre Te serviré Mi alabanza y adoración